Hola a todos, bienvenidos a SEOcom Academy. Mi nombre es Esteban Loiácono y soy director de operaciones en SEOcom Agency. Hoy os traigo un nuevo video de nuestro diccionario SEO en el que vamos a hablar de los enlaces UGC o User Generated Content. Vamos a ello. Vale, este tipo de enlaces hace referencia a los enlaces que son creados por los usuarios dentro de un contenido en nuestro site. Por ejemplo, en comentarios de un post o en un foro o en contenidos que han sido generados de manera colaborativa por diferentes usuarios de la web. Por ejemplo, si tenemos un campo para dejar comentarios en nuestro blog, un usuario puede dejar un enlace en estos comentarios y aquí es donde nosotros podríamos indicar que este enlace ha sido generado de manera espontánea por un usuario. Tradicionalmente, estos enlaces serán etiquetados mediante el atributo rel nofollow. Ese es un atributo que Google comenzó a indicar que debía utilizarse en el año 2005. El objetivo era evitar que estos enlaces fueran seguidos por los buscadores cuando rastreaban el contenido y sobre todo por un tema de spam, ¿vale? Porque se empezó a generar muchas personas que de manera automática publicaban enlaces en foros, en blogs, en comentarios, etcétera para conseguir estos preciados backlinks que transmiten autoridad y, bueno, se empezó a generar una cantidad de spam brutal. Entonces fue que se incorporó este atributo para, de cierta forma, luchar o prevenir este tipo de enlaces o esta práctica. Se mantuvo así durante bastante tiempo, pero a partir del año pasado, en septiembre de 2019, Google decidió evolucionar este atributo y incorporó diferentes valores, entre los cuales uno de ellos es el UGC, que es del que vamos a hablar hoy. Con lo cual, digamos que la categoría única de atributo nofollow evolucionó y no es que dejó de existir el nofollow, sigue existiendo, pero ahora tenemos más atributos para indicar de manera más precisa el tipo de enlace que estamos utilizando en nuestra web. Entonces, bueno, como ya os dije, el atributo UGC sirve para etiquetar todos los enlaces que han sido generados por usuarios. Y no es obligatorio, no es un atributo obligatorio, sino que es una recomendación que Google nos dice que podemos utilizar para identificar mejor este tipo de enlaces. También Google ha indicado, cuando publicó este atributo, que no es necesario reemplazar los enlaces que han sido etiquetados como nofollow anteriormente y que corresponden a esta categoría de enlaces generado por usuario, sino que es un consejo para utilizar en los nuevos enlaces que se puedan generar en nuestra web de este tipo. Con lo cual, si por ejemplo nosotros tenemos un blog y permitimos comentarios, es recomendable que de manera automática todos los comentarios que contengan un enlace se etiqueten con este atributo. Si estamos utilizando un blog en WordPress, ya hay diferentes plugins que permiten generar este atributo en los enlaces de los comentarios. Por si no quieres tocar el código de tu web o no puedes tocarlo, pues se puede instalar uno de estos plugins. En la caja de descripción del vídeo os dejo un enlace donde podéis ver los diferentes plugins que ya existen para utilizar en este sentido. También es importante aclarar que este atributo se puede combinar con el atributo nofollow que se utiliza, que se sigue utilizando a día de hoy. O sea, pueden coexistir los dos atributos. No es necesario que por utilizar el atributo UGC tengamos que eliminar el atributo nofollow. Pueden convivir perfectamente. Y, bueno, y por último indicar que en experimentos que se han realizado y publicado dentro de la comunidad SEO se ha demostrado que Google sí sigue a estos enlaces con atributo UGC. Es decir, que si no utilizamos el nofollow específicamente, o sea, la combinación de ambos atributos, Google va a seguir y posiblemente indexar los contenidos que siga a través de este atributo o de este tipo de enlaces. Con lo cual es una buena opción si no queremos que estos enlaces se sigan por los rastreadores, repuscadores, que se utilice de manera combinada el UGC con el nofollow. Y, bueno, nada, para finalizar dejo en pantalla una estructura básica de un enlace en la cual se puede ver cómo se aplica la etiqueta rel-ugc, que como ya dije puede ser el rel-ugc combinado con el nofollow. Aquí vemos los dos ejemplos en pantalla. Y esto ha sido todo por hoy. Un concepto simple, un atributo nuevo para utilizar en nuestros enlaces. Y, bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, deja un like y no te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!